¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento la información más relevante de este miércoles. Mítame la semana. Comenzamos. Cinco días es lo que ha dado el gobierno de Nayib Bukele, el periodista mexicano Daniel Lizárraga, para que abandone El Salvador bajo el argumento de que no ha podido demostrar su profesión. Esto fue denunciado por Carlos Dada, fundador del periódico digital El Faro, medio en donde elabora Lizárraga. Según Dada, agentes del gobierno llegaron a la casa del periodista para presentarle la notificación. Pese a que ya se tramitaba su permiso de trabajo, Dada aseguró que es una acción del presidente Bukele para limitar el trabajo periodístico. Difícilmente nos impedirán seguir realizando nuestro trabajo. El periodista mexicano es reconocido por sus investigaciones que revelaron casos grandes de corrupción en el país azteca y actualmente funge como maestro de la Fundación de Periodismo de Gabriel García Márquez. En medio de un incremento de los contagios de COVID-19, existe preocupación en El Salvador por la presencia de variantes de coronavirus, en el territorio. Hasta el momento se ha confirmado la circulación de dos mutaciones de la variante californiana, pero podría circular más entre los salvadoreños. El laboratorio de virología de la Universidad de El Salvador solo ha encontrado la variante californiana que ya circula entre los salvadoreños, pero la entidad se prepara para realizar una nueva búsqueda. Esto pone en alerta al Gremio de Salud, pues El Salvador se encuentra experimentando un alza en los casos del virus. El infectólogo Jorge Panameño considera que este incremento podría considerarse como una tercera ola de contagios en el país. El estudiante Virgilio Alexander Morán, de 18 años, fue encontrado sin vida tras ser privado de libertad ayer martes. Según la PNC, el joven junto a otro estudiante fue interceptado por pandilleros. Los dos jóvenes estudiantes del Instituto Nacional de Ciudad Obrera de Apopa fueron interceptados la mañana del martes por miembros de pandillas en dicho municipio del departamento de San Salvador. Uno de ellos fue encontrado con vida, pero lamentablemente las autoridades anunciaron que el canáver de Morán fue hallado en el río Tomayate del lugar. Y debido a la falta de nombramiento de uno de los jueces, el Tribunal Colegiado de El Salvador aplazó el juicio en contra del ex magistrado Jaime Escalante, acusado de agresión sexual en menor incapaz. La vista pública se frustró en virtud que, de conformidad al artículo 423 del Código Procesal Penal, la ley exige la participación de un magistrado en discordia. Escalante, quien podría enfrentar una pena de 15 años de prisión si es encontrado culpable, se marchó sin brindar declaraciones a la prensa. El imputado, de 50 años de edad, era magistrado de la Cámara Tercera de los Civiles, de cuyo cargo fue retirado mientras dura el proceso. Fue un enorme placer haberle informado, lo espero mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.